Tal como lo prometió en campaña el presidente Andrés Manuel López Obrador, la residencia de Los Pinos abrió sus puertas. Desde las 10 de la mañana a través de la puerta 1 ubicada en Parque Lira y la puerta 3 desde el bosque de Chapultepec, las personas ingresaron a la casa Miguel Alemán, López Mateos, Miguel de la Madrid, Venustiano Carranza y Lázaro Cárdenas. Además, como parte de la apertura, la Secretaría de Cultura de la nueva administración ofreció un programa con diversos conciertos de grupos musicales de todo el país, así como de la Orquesta Carlos Chávez en la explanada Francisco I. Madero. Asimismo, en el Jardín de la Ondonada se instalaron pantallas para seguir en vivo la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, así como la celebración cultural por el inicio de la Cuarta Transformación desde el Zócalo Capitalino. Por otro lado, la Avenida Molino del Rey volverá a estar abierta de forma peatonal y desde la Puerta 3 se ofrecerán visitas guiadas a todas las instalaciones. Cabe mencionar que el ahora llamado Complejo Cultural Los Pinos quedará a cargo de la Secretaría de Cultura y será la Secretaría de la Defensa Nacional la encargada de resguardar el recinto. Es importante mencionar que el primer ciudadano en entrar vino desde el estado norteamericano de Texas y lo primero que hizo fue besar el suelo de la residencia presidencial. Cabe señalar que es la segunda vez en la historia del país que un presidente se rehúsa a vivir en la residencia elegida para los mandatarios nacionales, pues en 1935 Lázaro Cárdenas se mudó del castillo de Chapultepec a Los Pinos y desde entonces esta casa recibió a 14 presidentes. Con información de Juan Miguel Villalobos, Luis Antonio Salazar.